Yo no sé si piensan que ya hemos vencido o están descuidándose, porque ahora mismo en la plaza del otro día ha habido todo un espectáculo, gente reunida y eso todavía no se puede hacer. Tenemos que seguir respetando los protocolos, lo mínimo indispensable para cuidarnos, el lavado de manos, la desinfección con alcohol, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, lo mínimo. Algunos lugares pueden tener más cuidado mejor, pero lo mínimo se debe respetar en todo sitio. Y se ve que no lo están haciendo. Dios quiera que no se venga una reinfección, una segunda ola. Ahora, estamos ahorita bastante mejor, pero no quiere decir que ya estamos libres del coronavirus. Ahora, desde ese punto de vista, ¿qué pedir a las autoridades, padre? Bueno, que no bajemos la guardia. Cada uno en el lugar que le corresponde, pues asumir su responsabilidad, estar preparados, primero prevenidos para no contagiarnos. Y preparados si es que se viniera una segunda ola. Padre, pero con un gobernador regional lamentablemente en prisión, parece que las demás autoridades han abandonado su responsabilidad. Así es, o sea, la crisis es a nivel nacional, ¿no? Ahorita el problema de... ¿De las vacunas? De las vacunas, que no se ha hecho. O sea, no se ha hecho nada. Vizcarra prácticamente nos mintió. Pero también ha sido todo el problema de la vacancia. Justo en ese momento... Pero qué curiosa que justo en ese momento no hay tanta inexplicacia también. Se ha sumado todo. Mira, esto de la vacancia era mucha irresponsabilidad. Podíamos haber esperado un poco.